Desbordante era mi alegría, mas al cabo de los meses se volvió oscura y fría. ¿Qué habré hecho? ¿Qué no habré hecho? No lo puedo adivinar, pues mi proceder siempre fue normal. Descuidada no he sido ni un día, si me están queriendo mal no es mi culpa y estoy dolida. ¿Qué habrá sido? ¿Qué no habrá sido? No lo puedo comprender, pues siempre cumplí con mi deber. Ignorada, castigada, sin poder comunicar, y ni una explicación, y ni una explicación, cierta o incierta, me quieren dar. Y personas que antes me apreciaban, ahora se han echado atrás, no les veo por ningún lugar. Solitaria, sin trabajo, al que siempre respeté, mas el cielo tan azul, mas el cielo tan azul, me abre sus brazos con amplitud. Si los años me conceden la paz y tranquilidad, esta etapa de mi vida, tal vez Dios la pueda olvidar. Gracias. 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 Gracias.